Y San Martín ganó el partido que necesitaba ganar, era una verdadera final adelantada y el Santo se impuso a su homónimo San Juanino por 1 a 0 con el gol de Nico Moreno. Van a faltar todavía una serie de partidos, no muchos, pero se acerca el final y el Santo por ahora toma la punta en soledad con 3 puntos de ventaja ganando un partido realmente vibrante con el estadio lleno. Vamos a ver los mejores momentos. Y ahí está San Martín de San Juan, buena campaña para el equipo Cuyano la primera gran ocasión del Santo la tuvo Cuevas y la respuesta del arquero Borgoño pero el equipo San Juanino dispuso de esta posibilidad con Montaña el palo sacudía las esperanzas de este San Martín que esperaba su momento que aguardaba por su oportunidad, Junior Arias y el arquero Borgoño que vuelve a salvar y acá el ingreso de Nicolás Moreno se retira de la cancha Gonzalo Rodríguez y minutos más tarde sobre los 25 llegará este centro preciso de Lucas Diarte y la cabeza de Nicolás Moreno, el Chuni Moreno un chico con toda la humildad, producto de las divisiones inferiores del club que viene ya con continuidad en el plantel de la primera vuelve a marcar, cabezazo certero y el gol que le da la victoria a este San Martín un partido sumamente parejo el festejo fue para el equipo del traductor Diego Flores que acumula 61 puntos y que le saca 3 de ventaja a su homónimo Cuyano muy contento por el gol y más que nada por ayudar al equipo como decís vos en el momento que estaba el partido y nada, hoy me volvió a tocar a mí y estoy muy contento por eso otra vez, desde el banco entraste la primera adentro sí, sí, como que estaba escrito así, así que nada como te dije recién, muy contento por el gol fue el rival más duro que enfrentaron ahora sí, 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 puede ser, pero es diferente, no sé si duro, pero es diferente al fin y al cabo pudimos sacar una diferencia con el gol de Chuni un partido similar, trabado, tuvieron una en el primer tiempo nosotros tuvimos algunas aproximaciones también pero bueno, al fin y al cabo se definió por detalle